Yo creo que es importante iniciar manifestando que este evento, la Feria del Libro de Santa Marta, ratifica ese compromiso que tenemos en la Universidad del Magdalena con extender la acción más allá de lo que sucede en el campus y en las aulas y en el trabajo con la comunidad universitaria, digamos, central, el núcleo de la comunidad universitaria que son los estudiantes, los profesores. Para nadie es un secreto que la pandemia nos ha cambiado la vida a todos y mucha gente vive estresada, agobiada y con muchos problemas en casa. Es de allí en donde se genera un nuevo espacio, no solamente por la falta de las aulas de clase, es cuando se debe aprovechar en este caso, no solamente para los adultos, sino también para los niños, de reencontrarnos con nosotros mismos. Y la única forma de reencontrarse definitivamente es la lectura. Todos sabemos la problemática que nos ha suscitado fruto de la pandemia y a través de la red de Feria del Libro de Colombia logramos conseguir dentro de ese calendario del 7 al 10 de octubre poderla realizar. La participación de la Universidad del Magdalena en este tipo de eventos es importante porque no solo alimenta la producción académica, sino que además anima a la presentación de otros tipos de narrativas que sirven para el incremento del hábito de lectura que tanto reclaman en las instituciones educativas. La Universidad del Magdalena se ha convertido en el faro de la intelectualidad de la región Caribe. Esta feria es el gran soporte que tienen los escritores de esta región del país. La Universidad del Magdalena